¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, esa amiga Nebulix una vez más en otro videito y otra vez estamos aquí chicos en Calle del Carmen número 41, Plaza Nuevo Milenio y hoy vamos a grabar chicos a Novedades Viviana o Cosméticos Mayren, como ustedes la conozcan aquí están los números para realizar pedido, es este de aquí y este de acá, ¿ok? la pueden seguir en YouTube, Facebook e Instagram, vean, bueno e Instagram recuerden que es muy fácil de llegar, todo esto es en el centro de la Ciudad de México la calle que está aquí, el semáforo, es Venezuela, el Metrobús más cercano está a una calle que es el Metrobús Teatro del Pueblo y la calle que está acá es Colombia estamos sobre Calle del Carmen, es el único hospital que está aquí en zona centro que es el Hospital Gregorio Sala chicos, está acá como les dije es Colombia estamos abajo del chiquitín y vamos a entrar chicos y luego luego vamos a encontrar a Novedades Viviana que está aquí, miren ahí está Mayren, hola, y aquí está chicos así que pues acompáñenme a ver el recorrido bien chicos, estamos aquí con Mayren, ¿ya la conocen? hola, primero que nada Mayren, recuérdame hablar yo de tienda es este de 9 y media a 5 y media de lunes a sábado de lunes a sábado, ajá ¿ok? ¿tienes este mínimo de compra aquí en la tienda? no, ninguno, desde una pieza, de tres, como ustedes quieran, no por caja ya saben que por caja siempre es un poquito mejor el precio ajá, ¿y para envío? me envío desde $1,500 y sería por FedEx ok, perfecto, ¿te enseñamos algunas cosas nuevas? sí, que es lo nuevo ah, bueno mira, pues el tienda es grande que ya lo conocen, está en $115 en esta semana nos van a llegar ahora sí los demás colegios que nos hacen falta ah, la secadora, la secadora es grande, aquí está la muestra, perdón ok, aquí está, oye, está en $150, está bien en $150 y de este lado también están los lavaderos, esos son de un tramo está a $30 pesos, Mayoreo $26 pesos ok de tres en adelante queda $26, están los repuestos para enchinador a $17 pesos con 50 piezas el enchinador mini, bueno que es el chiquito de plástico está a $15 pesos, Mayoreo $13 están estos que son los estuche para pupilente con diseño, vean ajá, vienen bonitos porque viene Mario Bros, viene de Ositos viene de Bonn, de Garfield, de Mimi, Winnie Pooh vienen de varios, esos están a $20 pesos y traen la pinzita y traen el aplicador de silicón ok para que no se lastime el lente aquí está, este es un polvo, es un polvo translúcido Laura, ah, yo lo sabía este es un polvo translúcido es de la marca de esta de Karit bueno, de Karit pero viene compacto entonces, hace cuenta que viene así mira qué bonito es el presentación viene compacto, entonces no lo vas a tener tanto suelto ya con poquito que te pongas, con eso queda bien y viene la presentación muy bonita como decías ¿ese qué pretiene? $25 ok ay, espérame ah, de este lado, mira, están estos copilentes estos, estos que son nada más bueno, es que nada más quedan poquitos modelos de $40 pesos pero viene el copilente solo estos que están aquí abajo ya viene el copilente viene con mira viene con todo trae el estuche se alcanza a ver la pinzita el aplicador y los dos el par de copilentes si viene así estos están en $50 por docena por docena quedan a $45 ok, va ¿sabes? aquí están estos que son esponjitas como faciales están a $15 pesos mayoreo $13 pesos y está la brochita esta como de Sailor Moon está a $20 pesos perfecto hay dos colores, rosa y azul en la parte de abajo tenemos lo que es el jabón de cejas pero viene así, mira, como de princesitas está una pieza en $12 mayoreo te queda a $10 pesos y ya por cajita te queda en $230 con $24 piezas en chinador está a $20 pesos la pieza esta en china muy bien la verdad sí si peyes con un poquito porque sí hay que saberlo usar bien esta está en $20 pesos los quesitos estos están a $15 pesos son los bálsamos de quesito en $15 aquí hay tinta esta es de Bob Esponja y esta es otra diferente están en $55 pesos y la de Kitty si nos va a volver a llegar está en $60 ok ahora están también estos estuches como de glosses aquí viene el indeleble viene el gloss aquí viene el gloss pH y viene el gloss transparente vienen todos ah, pues aquí se alcanza de mejor también ya es el paquetito completo este está uno en $45 mayoreo $40 y por caja $38 ok vamos con los demás ah, esta es tinta de labios esta es una tinta de labios pero viene en plumón ok ay, la presentación también mira, es un plumón viene gruesecita pero esta es tinta mira, queda totalmente como la tinta ok y de esta está en $22 pesos $22, perfecto ah, hay labiales de estos mate y es bueno estos son labiales de los mate mira, de esta que dice mate están a $20 pesos la pieza mayoreo $18 y está todo este que es el de Karit para el cubrebocas ya volvió a llegar es que normalmente es la misma marca pero no le ponen el cubrebocas pero en sí tiene la misma fijación la misma duración la misma cremosidad viene todo igual y están en $18, $18, $18, $18 también hay gloss con glitter mira, si alcanza a ver el destello y es gloss con glitter ah, ¿qué más llegó? ahorita te voy enseñando este labial que ya perdí la muestra mira si se ve viene como en 3 bueno ya perdí otra muestra ya ya ni lloraré es bueno este viene así mira viene en 3 si te das cuenta ajá como aquí pinta un tono aquí pinta otro y aquí cuando se combinan los dos da como otro tono diferente ok y este también es la misma marca de Karit y este está a $20 la pieza pero si pinta como los tres tonos pues ya vamos a dejar esa muestra porque la otra ya ok quién sabe ah, está este también este es gloss pero es pH mira si les alcanza a notar este está a $20 ok ahorita después de ratito vamos a ver que este labial me lo voy a querer quitar y ya no se va a borrar va a ser como mágico porque si dice aquí que es mate lipstick y aparte es como mágico mágico o sea no se quita tan rápido ah, glitter estos glitters había otros fíjate ahorita le voy a pedir que me abran una caja Mayris me abres esa caja de glitter que usted llamó ahí enfrente de ti la 4D mira ay vean qué bonito este es en crema ajá como en gel ajá pero ahorita vas a ver otros colores que vienen en esta caja nueva por ejemplo este mira este queda bien padre está así y cuando lo pones queda así y ve con tantito muy poquito es una y mira es que en este son cinco colores haz de cuenta que la caja viene con 24 piezas y trae este ya es dorado también viene como una cuelita entonces lo aplicas y quedan así perfecto ahorita que seguen ya lo checamos ¿ya es en cuánto está? este a 10 por cajita en 220 con 24 piezas bueno ahora me voy a poner toda brillosa ah mira aquí este es otro como labial de carité como bálsamo mira este es bálsamo este es labial mágico y este es para dar volumen ok o sea vienen tres pero son como labiales chiquitos aquí están las muestras pero una ya se perdió entonces estos balsamitos es el bálsamo es el labial mágico y aquí está para dar volumen ok y vienen los tres y están a 15 pesos rubor rubor en barra aquí vienen los colores mira queda a 18 pesos ok está este que es el otro este ruborcito mira el que ya viene con sus cositas ajá hay cuatro tonos aquí los pueden checar de estos están a 20 pesos mayoró 18 ahorita bajó más de precio recuerdas que este es el labial este en mousse y rubor ok viene dos en uno es en mousse y se puede usar para rubor para labial y está una pieza 25 mayoreo 22 ajá aquí abajo también está ya se cayó está este que es de pin 21 ruborcito con iluminador queda 25 pesos y son cuatro tonos en este vienen pues los cuatro tonos se alcanza a notar aquí ajá es esta 25 la pieza esta también ah este es que se acabó mucho este está 35 ok está este mira de 28 son tres tonos alcanzan a notar aquí este de pin también son como tres tonos vienen sellados mira si te das cuenta este está a 23 pesos el de atrás ok y en la parte de aquí abajo está este de pin son cuatro tonos aquí vienen las numeraciones está en 35 pesos o sea si quieres enseñan las demás pero es para que vayan viendo lo que hay de estos está este que es el de de osito a 18 pesos 18 ok viene muy bonito ese ah y está este mira este es como muy es la misma marca de carita de carita pues ay sí viene aquí la brochita y aquí está el rubor si te das cuenta es muy cafecito pero ve mira hay diferentes aquí están las muestras ok ya las viste entonces mira como queda si se alcanza a ver se ve muy natural ok y aquí pueden checar las muestras para que vean como queda de este está a 23 pesos y está este que también era de la misma marca perfecto y viene el gatito también en 22 pesos 22 pesos ajá de este lado están estos rubores aquí está el líquido te acuerdas que también te enseñaba el líquido antes de pin ah bien que bonito este viene como un barniz pero es rubor y está a 39 pesos ajá de este lado están este ah rubores pero son de estos de latita pero de Melody están a 10 pesos y este rubor es un rubor líquido son 3 tonos se alcanzan a notar aquí los tonos y de este está en 20 pesos mayoreo de este ya les va a quedar en 15 viene muy bonito los tonos son como rositas rosita bajito mediano y más fuerte perfecto ah nos llegó esta esta es la esponjita donde lo pongo aquí ah la que trae briguita ajá se alcanza a notar ahí sí y ya quedan los brillitos así ok este está en 70 pesos y viene así bueno sin la pinza pero viene así ¿qué más no son de Melody no tiene color ah hay ya de estas pegatinas para el acné esta es la transparente y esta es la de colores de corazón se acuerdan que también a veces llega como la de Ana de corazón no suficial también están a 20 pesos y las brochitas estas son de princesas hay de Alicia en el país de las maravillas ya ven que llega de Harry Potter de Sailor Moon llegan varias estas están a 115 el paquetito traen de 6 a 8 piezas por eso a veces cambian los 5 pesos si salen 120 es porque trae una brochita más es la única diferencia y ¿qué más? aquí ya te enseñé ah aquí bueno mirad este lado está este barniz que es como con un poquito de glitter y como figurita blanca se alcanza a notar como confeti de este está a 12 pesos la pieza y por cajita está en 230 con 24 piezas la piedra volcánica es esta de este está a 25 una pieza mayoreo 20 ah la mascarilla para el cabello recuerdas que la disfrutas con aguacate 16 pesos parches para dolores cervicales o de rodilla espalda cuello están a 18 pesos con ahora vienen con 10 piezas ok 18 con 10 18 con 10 hay este barnices también como estos a veces llega de porquito a veces llega estos de Mickey o a veces llegan los de Kitty de Kitty creo que otros sí no hay y de estos se está se hace cuenta que una pieza en 12 pesos ya por cajita de 24 queda en 240 ok Checo se baja un poco en esta semana ya les aviso perfecto está este que es un champú de Kitty o es un gel de ducha para el baño en 40 pesos y viene con destellitos ah ok se alcanza a notar allá sí un poquito Rapunzel está 35 pesos o 3% y aquí se lo pueden llevar como ustedes quieran o también el de bergamota ah pueden llevarse su pieza una pieza 35 o 3% pero se pueden llevar ya sea el de Rapunzel el negro el de miel o está ese de bergamota o está también el de bobe esponja ok en la parte ah está el de ginseng también este es el de ginseng este es de 55 pesos y también hay de jengibre pero no lo veo aquí hoy pero sí hay pero sí tenemos sí hay están esas espumitas faciales están a 25 pesos hay de fresa porque son chiquitas y no vienen en casa hay de fresa hay de naranja hay de aloe vera aguacate ácido hialurónico y están también esos exfoliantes nuevos que son corporales y faciales son como cremositos no contienen nada de que te raspe la carita contienen colágeno ácido hialurónico castaña de nuez y aceites naturales el aroma es muy rico es como como dulce ah sí más dulce como dulcecito ajá y están estos champús estos champús son para la caspa son de arroz hay uno que es este es el acondicionador y el amarillo es el champú ok ah tienen los dos sí entonces vienen con el dosificador están a 30 pesos pero están muy buenos los he chequeado y sí están un poquito más caros esos ok la verdad ese sí está bien toallita desmaquillante esta toallita desmaquillante ya viene húmeda viene con 25 piezas y está a 12 pesos y también está esta que es de aguacate viene con 60 piezas y está a 15 pesos ok salen muy buenas sí salen muy buenas es así de esas yo me he llevado y no se teca no nada no miren bien el paquetito mi amor de este está en se me olvidó que eso es creo que está en 100 ok en 100 porque la que trae 3 está en 75 ok y esta que trae 4 no sé si está en 90 ok creo que en 90 queda pendiente sí perfecto vamos de este lado que tenemos más gorritas gorritas para baño de esta viene a 10 pesos la pieza o ya de mayoreo a 8 pesos ok y aquí bueno no sé si veas aquí Belén hay más ah en la parte de acá atrás chicos ven arriba para que ustedes la ubiquen dónde están ahí y la esponjita es celulosa que es esta a 15 pesos a 15 mayoreo 13 pero ya sabes que esta se vende muy bien porque como viene porosita va limpiando muy bien muchos lugares que otras no lo hacen esta sí te va limpiando muy bien la carita nos falta mucho chicos así que seguimos acá sí la mascarilla negra bien la cajita viene con 10 sobrecitos está a 35 pesos al lado se llega la de burbujas esa de burbujas está a 40 pesos con 10 sobres siguen los tips de viaje que traen los como 3 topercitos dos redonditos y en un aplicadorcito está a 25 pesos esponja celulosa pues ahí hay más ya les dije precio 15 las rochitas estas están en 20 pesos la que le sigue esta rosita estaba en 23 si es que hay quedaba 23 las que están abajo son como con cristales de jipiduna amor es como la de estas ándale sí ok viene viene bonita esta ahorita te la enseñe mientras te sigo dando precios a ver y esa que pretiene esta está en 115 pero ya viene así ok si viene con los cristalitos toda la cosa miren esta está en 115 y la de al lado que es de Melody está en 35 pesos ahí están las figuritas y la otra que le sigue que también es como glosecita está en 35 ok igual esa de unicornio ya queda igual están estas de 30 pesos este ¿cómo se llama esta? brocha para difuminar está en 8 pesos también aquí se me pasaron los aplicadores para pestaña postiza que son como para irla aplicando una pieza te queda en 5 ya por cajita de 12 te queda en 45 ok este brocha para iluminador a 10 pesos brocha para ceja a 7 pesos brocha para limpiar la nariz esta recuerda que viene así como para que no se te vaya a juntar la suciedad está en 8 pesos está bonita estos son pinceles para el acrygel o para el acrílico la marca es buena ahí está y estos están a 35 pesos 35 ok siguen las esponjitas estas que son como para de unicornio vienen de gatito vienen de dinosaurio y vienen en bolsita están a 15 pesos vienen muy bonitas está la pestaña magnética esta pestaña magnética está en 50 pesos recuerda que trae porque es que ahora creo que tengo dos pestañas magnéticas ok tengo esta que es la de 50 ahí está vienen los tres pares iguales viene el pegamento y viene el aplicador ok recuerden que está sequita tiene los cinco imanes y cuando tú pones el imán bueno el pegamento se pega ok esta que es para el maquillaje de los niños como crayolita para maquillaje de los niños a 25 pesos gracias y están estas que son esponjas como de esponjas para también retirar el maquillaje dice que es la mágica de ultramo a 15 pesos jeringa de ácido hialurónico de la de imagis está a 15 pesos una pieza mayoreo a 13 pesos ok estas pegatinas como para el delineado están a 10 pesos este pestaña postiza bueno de la de 3D está a 25 pesos creo que por docena te queda a 20 creo que está a 240 ok este basecitas bueno brochas de silicón están a 5 pesos de 10 piezas te queda a 40 pesos ok tapetitos para lavar las brochas están a 12 pesos hay varios colores perfecto brochita para rubor a 18 y brochita para la ceja a 10 y aquí también esta otra brochita para sombra a 10 mayoreo 9 estas son este como tipo de brochas como para rubor o también para las que hacen uñas para retirar todo ajá para limpiar están a 45 y la de diamante en 55 brocha de sirenita a 18 pesos plantillas de gato a 7 pesos rodillo de jade en 15 pesos pestañitas de estas de las de cajita blanca están en 25 pesos y también esta que es como para creo que es como para ensayo ok 25 espejos los espejitos estos recuerdas que están muy bonitos y vienen muy prácticos de esos están a 8 pesos 8 ajá y aquí están los bálsamos de labios los bálsamos de labios son hidratantes o frescantes también son para las que se descuartan mucho los labios estos están a 8 pesos 8 aquí hay más enchilador de 15 ah la limita de esta está a 7 pesos ya por docena a 60 queda 5 reembolador de cutícula 18 los flowers que son para depilar ya bien cargados de todas formas no me los mandaron en caja pero vienen así están muy bien está viene con el cable y están en 50 pesos el precio viene perfecto la verdad están estas que son decoraciones para las uñas estas están a 20 pesos kit de espinillero en 15 cristalitos para las uñas y para la cara están una pieza en 30 mayor o 25 estas están a 15 pesos hay varios colores aquí y también están estas que son perlas la perlita está a 10 pesos ok cepillos este para la cejita o para la pestaña a 12 pesos la docenita y mascarilla para nariz a 3 pesos ok hay estas esponjitas que son las de frutales están a una pieza en 7 o por dos cenitas les quedan 60 pesos ahorita les enseño por ahí la de los 1 ok y aquí viene la mascarilla a ver mira hay algunos modelos ahorita y viene a 3 pesos por ejemplo hay de vitamina C de té verde de es como de ¿qué dice ahí? vaya ceboji de café de té verde papa cerveza toda la mascarilla está en la misma a 3 ok de este lado y por acá que tenemos ay si es cierto mira las toallitas desmaquillantes una pieza está en 12 pesos por los cen está a 120 y están las pastas dentales que hay de granada hay de coco hay de limón es que esta sabes que es que esta no se lo que es si me han dicho pero se me olvida eso se me va mucho granada china ¿no? esas están a 28 pesos la verdad si están muy buenas estas estas están en 28 y estos son spray refrescantes para la boca y están a 17 pesos ok aquí hay agua este ¿cómo se llama? no 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 enjuague bucal ah yo me siento son enjuagues bucales y están a 36 pesos ok y hay de durazno y hay de té verde y no otra cosa y aquí están las burbujas para el baño están a 17 pesos la pieza con dos con dos de estas la guasha está a 15 pesos que ya sabes recuerdas que es más que nada para la carita y para el cuello si para masajear si cepillitos de estos de Melody y así están a ¿a qué? a 8 pesos ¿verdad? a 8 y están estas mira que son como figuritas kawaii a 10 pesos la pieza ok bueno la bolsita ¿no? ajá ándale y decoraciones para las uñas están a 18 pesos de 3 en adelante a 15 brochita sencilla a 5 pesos y la esponja está a 7 pesos ok aquí hay tiritas para nariz estas se venden muy bien y la verdad están muy buenas está a 25 pesos creo que trae 10 tiras cada cajita y las estas que siempre les están enseñando que son las pinzas que vienen de punta viene en sesgadito viene la otra que es más en piquito está a 20 pesos la pieza uñas mira aquí hay varias uñas estas vienen muy bonitas viene un poquito mejor la calidad estas están a 25 pesos y estas son de 25 también pero estas porque vienen decoradas con estas están muy bonitas con piedritas miren aquí hay más ay ya no vas a ponernos y ya si estas ya quedan así estas están en 25 la niña también que viene en 3 de 25 y estas que están aquí 25 también estas que vienen así igual ok esta esta como decoración también para las uñas a 15 pesos esta es la brochita ¿te acuerdas? que es la que viene como cuadradita ¿se ven? de esta está a 8 pesos la pieza y esta está de cejita que viene gruesa mira gruesa a 5 pesos ok y están estas uñas estas también ya van a quedar a 10 pesos a 10 pesos o sea te cuenta que está una en 12 ya mayoreo te queda a 10 y hay varios colores y esta se vende bastante ok bastante también ahorita que se ven en gradaciones algo rápido mucho si no están bien bonitas aquí de este lado están las cremitas que ya se acaban casi esta está a 22 pesos el paquetito con 5 cremitas y la de Kitty está en 38 pesos a 35 perdón con 5 ok 35 estas brochitas están a 25 pesos vienen así y esta esta que es como brocha para rubor viene más gruesa esta está a 18 pesos grandota más grande estas son estas vienen como un kit quiero que otras vienen poquitas abajo este está a 25 pesos creo que mayoreo 20 no se viene el precio de esta se me va esta es de 12 pesos si te dije verdad y el pegamento este pegamento está a 7 pesos por docena les queda a 60 o sea que viene quedando a 5 pesos ok y está el pegamento ella que es el negro y el transparente este está a 120 la docena o una pieza en 12 pesos ok aquí pues hay más brocha esta es otra pestaña de imán esta pestaña de imán va un poquito diferente recuerden que esta va se enchinan su pestaña se ponen el rimel si para Mariana ah mira entonces te pones una arriba o una abajo ah son las que se juntan y ya queda así junta y tu pestaña queda en el medio pero se te ven y en eso ya no necesitas lo que sería el pegamento o corta el acomodo ¿esa en cuánto está? 25 pesos hay varios tamaños miren ah ok si te das cuenta si hay varios estilos para todos gustos ¿no? ajá aquí hay para más gruesa más delgadita y ya la dejé junta pero ahorita yo la separo ah brochita para el tinte a 5 pesos ya por docenita les queda 4 que sería 48 pesos ok si quieres una vez mira esta es la katana pero viene con cristales ya viene así preparadita esta está en 100 pesos 100 ok aquí están los exfoliantes estos son como en sales estos vienen en sales son como para el baño o para las manos o para los pies ajá y este de este vienen estos dos aromas ok y estos están a 35 pesos si te das cuenta ahí se ven viene como este viene como intermedio como ni grueso ni delgado ok a este ya es más grueso este que se es de aloe vera ya es más grueso y también viene así este está en 30 pesos pero se vende bastante y están todavía tenemos algunas queratinas pero con glitter y de esta que es este para peinar como crema de peinado aparte también se repara el cabello ¿a la queratina cómo está? a 28 ok este es un jabón para las manos está en ay creo que estaba en 45 que bonito tiene mucho brillo este viene muy bonito ya es que ya hay muchos estos este es otro exfoliante este viene como en como en cuadrado mira como dulces como terrones ajá este está en 49 pesos 49 y aquí están las brochitas estas que son las de cajita mira viene en verde neón en rosa pastel en camel en beige en negro en azul y estas están a 30 pesos por docena les queda 25 ok vas a ver que les queda 300 pesos y ahí hay mascarillas de té verde que son como de hay de barro hay de té verde hay de cereza hay como de varios modelos están a 15 pesos y la de burbujas este está en 20 recuerdas que es la que saca burbujitas se deja nada más 5 minutos y se retira 20 pesos el jabón de chocolate de coco y de carbón activado está a 15 pesos que son estas dos hileras así y sigue el de arroz el de arroz una pieza está a 12 pesos ya por docenas cerradas si te queda en 120 ok están los estos jabones que son para aclaradores para axilas rodillas y todo ese queda a 18 pesos por docenas 180 y están las esponjitas estas de estas están en 30 pesos el paquetito y viene con 4 esponjas ok acá tenemos las brochitas que están ahí el paquetito viene con 10 piezas está a 35 pesos o sea que les viene quedando cada una a 3.50 ok la lima de los pies queda a 8 pesos las pinceles para las uñas hay numeración 4, 6, 8 creo y 10 están a 6 pesos este que viene con otra aplicadora abajo como de metal está en 22 pesos y la brochita que es como de abanico pero más gruesa está en 18 ah bodys mira esos bodys están a 45 pesos cualquier modelo de esos 45 ok está el este que es este antifaz para descansar ese está a 15 pesos la pieza lima para los pies pero esa es la que es recargable se conecta y tiene dos cambios esa lima está en 95 pesos y de este lado están las pinceles es como de silicón y el otro es como de metal es para irle dando como forma a las uñas que es en las florecitas y todo eso eso lo utilizan y está en 45 pesos ok sales de baño pero vienen en bolsitas y estas vienen a 10 pesos resuelve para depilar a 10 pesos este pulpito pasear para lavar la cara es el que saca las burbujitas está una pieza en 10 por 12 en la queda 90 o sea que le tiene quedando 7.50 ok este aplicador que está aquí que es como para peinar la pestaña y todo eso para que no te manches está a 4 pesos está esta pestaña que es la 3 la de 3 la de grupo esta está en 20 pesos mayoría de 17 ok y aquí está la jeringa esta es otra jeringa de acero y lo único pero esta viene a 10 pesos la pieza perfecto y están estos pinceles para las uñas en 25 pesos este cepillito está a 7 pesos y la tijerita para cejita queda a 11 pesos ok aquí hay perfilador este perfilador está a 12 pesos está la brochita de difuminar otra vez de 8 pesos el aplicador este con bueno este perfilador con cepillito de ceja está a 6 pesos ok esta brochita es de 15 pesos y están estas brochas para la ceja nada más por la marca es de Mali nada más por eso cambia a 10 pesos cada una mayoreo a 9 aquí también está esta que es esta pestañita esta viene bonita mira de estas si hay de las 12 14 16 vienen muy largas igual a 20 mayoreo a 17 y están estas este es que hay de dos precios ajá mira esta está a 35 y creo que de esta está en 60 ok no sé que tenga que ver una con perdón están también los antifars estos de hidrogel estos están a 9 pesos la pieza a 9 está pues esta que te dije igual el mismo precio que les dije la otra es a 7 pesos están estas brochitas de 7 pesos están estos que son como para delineador estos vienen a 12 pesos pero ya de 3 piezas en adelante les queda 10 ok el paquetito con 3 pegamento para uñas a 9 pesos este plantilla de silicón para irle dando forma al delineado de gatito y todo eso les queda 7 pesos y están estos perfiladores están a 15 pesos y la uña ay mira los estos de conejito y para lavar las estas están a 15 pesos de 3 en adelante a 3 ok de este lado está la uña de niño está a creo que está a 10 ya por dos ahorita creo que ahorita ahorita creo que estaba a 80 o 75 ok no se viene el precio pero les aviso de esto este es un paquetito este mira está a 12 pesos trae lo que sería el que te dije que es para el penecito y para pintada cepillito y así está a 12 ok que más ah esta mira contiene lo que son perlas y esta está a 25 pesos 28 perdón a 28 mayoreo 25 ok aquí hay mira bueno vamos a la pata de cabra está a 10 pesos la bolsita con 12 piezas esta que es la pincita para ir acomodando también la pestaña postiza a 15 pesos y la uña mira aquí hay una con glitter están estas que son más emputadas como de esta de toda esta estas de aquí toda ya toda la uña queda 12 mayoreo 10 y ahora si hay muchos modelos de uña si porque luego hay una tras de otra chicos así que aquí por uña no van a sufrir estas si eran unas de aquí estas que traigo son unas de aquí unas de aquí si han llegado muy bonitas ahora y toda esa pues está a 12 ya mayoreo queda 10 y hay con glitter sin glitter tiene un montón de diseños si ahora si hay mucha ahora si que a gusto de ustedes yo también quiero este de aquí a 25 estas muchas ya vienen así o vienen también con un poquito de decoración pero si vienen de mejor calidad mira ahí se alcanza a notar pero ya no las puedo sacar pero estas están a 25 pesos la pieza ya ahora se levanto la pestaña la pestañita está a 90 pesos la docenita o sea una les queda a 10 o por docena está a 90 pesos o sea que les viene quedando a 7.50 y ustedes la pueden escoger y hacer así o por caja que ahorita de que lado vamos a ver las cajas ok y vean también tienes diferentes diseños hay varias modelos bonitos hay un buen de pestaña también en la parte de abajo ven mira aquí está la uñita viene natural viene blanca y viene transparente queda a 15 pesos la cajita con 100 tips están las tiritas de los tres pares primer abre poros segundo retira puntos negros y cierra poros a 5 pesos ok creo que ahorita de puro café mascarilla para las manos a 10 pesos mascarilla para los pies de ultramo está a 15 mayoreo 13 ¿cómo se llaman? colágeno de colágeno a 2.50 ya por docena les queda a 2 pesos igual este a 2.50 ya por docena queda a 2 pesos ok estas uñas también son como para el poligel me comentan porque viene hace cuenta que viene no tan gruesa viene más delgadita y pones el poligel y es cuando ya se hace grueso que lo metes a la lámpara y estas están en 28 pesos ok mascarilla esta mascarilla viene como los balines te acuerdas y viene en 35 pesos con 2, 4, 6, 8, 10 con 12 piezas ok esta ya viene así y aquí está el enchinador cualquier enchinador queda en 15 pesos ya por docenita queda a 13.50 esta es una planchita pero no viene tan chica viene más grande mira y esta ya queda en 45 pesos y la verdad estaba más cara pero la dejamos en estaba a 65 pero ya quedó a 45 y vienen en colores ya aquí pueden checar el color que les guste y esta queda así estas son las tiritas para depilar recuerdas que son las estas que les despegas la pegas y arrancas y vienen buenas esta está a 35 ya de mayoreo ok mira cepillo facial pero vienen así como doble tono algunos están a 18 pesos de esta parte de aquí está el pegamento así el paquetito está en 60 pesos o 3 pegamentos por 10 pesos ok estas son nuevas son mascarillas para los pies pero te cubre todo ah como calcetín como calcetín te cubren arriba de la rodilla y también hay para las manos las manos también te cubre toda la mano toda la mano dice que son hidratantes reparadoras promueven impurezas refrescantes y aclaradoras se dejan 20 minutos ok ¿y esa en cuánto está? para pies y manos a 22 pesos hay para las dos pies y manos este repuesto está a 5 pesos está este que es también otro como decoración a 18 y aquí está la brocha otra doble mira de este está a 7 pesos por docenita les queda en 72 o sea que les viene quedando a 6 pesos ok ah esta esponjita de 5 pesos aquí ya creo que te dije muchas cosas porque todo lo demás también te lo dije ahora si quieres de este lado ok son los que son para la pintacarita el paquetito está en 75 pesos creo que viene con son 25 piezas 25 y les viene 75 que les viene quedando buen precio está este que este está en 79 pesos viene más grande estos ya son para los que más se maquillan de paquetito y todo eso son esos y están estos mira que son como cristalitos para la cara para el cuello para donde quieran estos están a 15 pesos aquí abajo vamos a ver más ahorita y están estas decoraciones también mira que vienen como de florecitas de cuadritos vienen así todas estas ¿es que está como a 7 pesos? a 7 a 7 y esta está a 10 pesos y estas que son más grandes están a 12 también aquí hay colorcitos aquí tienes todo lo de piedrita sí lo ponemos para acá porque ya ni cabemos esta está bien recuerda y de estas están a 7 pesos por docena a 60 todas estas estas también entran en la docena de 60 estas también y estas no estas están a 4 pesos ok entonces esta también que te queda a 7 también trae a 12 en 60 esta de acá ajá a 60 y acá tiene más mira aquí hay más mira este se ve bonito ah este es como para el cuello ajá y este es como para la parte de en medio ¿no? de la ploma yo digo que estos son para como pezoneras sí les digo a la muchacha que se ponga una pues mire así aquí que la modele ustedes ya saben que lo pueden ocupar para lo que gusten no es lo que es para el cabello te puse una coletita también una y una y se va a ver bonita pues ya saben que por ejemplo para festivales de música ahora que se viene ya no hombre también pues ocupan mucho el brillo y aquí tienes esta ¿cuánto me dijiste? a 15 15 ok perfecto ya por docenita a 13 las cosmetiqueras llegaron varios modelitos de Victoria's Secret de Pink otra a mira Bratz y ¿qué dice aquí? Pink Pink ok estas están en 30 pesos mayoreo 28 ok ¿están grandes? están grandotas sí vienen muy grandes creo que me van a llegar creo que hay más chica y creo que hay una cuadrada grande pero ahorita sí hay de esta porque no se va a terminar y la venían a buscar mucho ok toallitas desmaquillantes miren estas toallitas desmaquillantes las embolsamos porque el monito viene muy bonito y las cobrábamos del monito y se caen nos quedan cada rato ya mejor así miren y se ensucian quedan bonitas y está a 15 pesos el paquetito vienen toallitas desmaquillantes me dicen que vienen largas que vienen muy gruesas que una la utilizan para dos veces que están buenísimas y quedan a 15 pesos ok a 15 lo demás lo vimos sí y de este lado tenemos arriba lo que es el parche de perla para el ombligo bajo de precio está a 30 pesos mascarillas de estas que vienen con 14 piezas que vienen húmedas vienen preparadas nada más para aplicarlas están a 20 pesos brochita de esta de silicón está a 5 pesos por docena a 40 o cuelas a 5 pesos estos que son hilos dentales están a 20 pesos mayor o 17 polvo de esta marca de Renova queda a 15 pesos y es mate se acomoda mucho a las pieles están estas esponjitas de Mickey Mouse y de Bob Esponja están a 12 pesos mayor o 10 y están estas esponjas que son como comprimidas también son como faciales son como para limpiar la carita para lavarla o para el maquillaje a 16 pesos con 12 piezas pestaña de con glitter quiero decir diamantada pero no es con glitter de estas están en 20 pesos mayor o 18 y está la de Girabella mira que son estas vienen varios modelos mira estas están a 20 pesos mayor o 18 y están estas que es la de Ultramo esta está el paquetito en 110 con 10 piezas o viene así a 14 pesos la pieza ok succionador para laves es para engrosarlos está a 10 pesos la pieza y jabón jabón para aclarar y para el acné este es aclarador el de naranja y el verde es para el acné ok están a 15 pesos están estos que son como polvitos para las uñas a 7 pesos y esta es para el cabello no te los enseñé de que lado pero se me pasó son los cristalitos para el cabello que queda a 10 pesos la tibita viene con varias piezas perfecto de este lado de este lado míralo una vez terminamos aquí está el paquete de barnices que queda a 2.30 les dije con 24 piezas este es un tónico facial de ácido hialurónico con té verde es para pieles secas para pieles mixtas también y para pieles grasas y este es de agua de rosas esta huele muy rico la verdad y se vende bastante bien este es un tónico facial de agua de rosas que contiene ácido hialurónico limpia profundamente refresca y regenera la piel revitaliza se hidrata previene acné y rejuvenece termoprotector se vende muy bien y me dicen que sale muy muy bueno este termoprotector contiene efecto botox tratamiento térmico se activa con el calor al aseado perfecto tratamiento térmico con nanopartículas que nutre y protege queratina de barbie también ya hay aquí miran se ha quedado por aquí sí de esta está entre 20 28 de mayorión ok y esta espuma esta espuma facial ajá no es espuma para las manos es como un sanitizante nada la pachurra sale la florecita viene marcado y este está a 40 pesos 40 agua de rosas este es de sherry este es tonifica hidrata refresca desnoquilla tu piel con el agua de rosas este está en 35 pesos este es nacional ajá y aquí están los estos que son los vasitos ay vean que bonito con esponjitas aquí está selladito no lo puedo ver pero bueno estos están a 30 pesos mayoreo 27 están estas esponjas también que están a 42 pesos vienen de gatitos y vienen de la marca de yerabela mayoreo 40 ok y están estos exfoliantes este exfoliante viene grueso voy a abrir más para que vean ahí está sellado también ajá y estos están a 30 pesos 30 ay nos llegaron estas estas son unas nuevas amenitas la que ven los dientes sí para blanquearlos para blanquearlos y quedan a 15 pesos se dejan son aclaradoras dice 5D y se dejan dice que en 3 días notan la diferencia y se dejan como 15 minutos ok ajá 30 minutos mira y ya después ya la retiras y se te queda ni se nota o sea que si la quieres traer 30 minutos no ni se va a ver ok ¿esa cuánto está? a 15 15 ok ah mira tenemos estos espejitos que son de como de Sanrio sin amor ajá son de Melody así de estos están a 10 pesos ya por docenitas te queda a 90 ajá a 90 y nada más este sí queda en 15 ya ahorita ya no tenemos de este pero de este sí queda a 15 también llegaron estos miren como de Kitty este este como de ajá así estos están a 25 mayoreo 23 y abajo también hay de Mimi ok están al mismo precio los de Mimi igual al mismo precio aquí también hay acetona esta es nueva esta es una acetona y viene como de barniz o sea ya nada más la pone y está a 15 pesos 15 ok vienen varios colores mira si te das cuenta aquí vienen dos este es uno de estos varios colores y está en perfume para cabello mira ahora sí hay varios aromas ahorita está a 25 mayoreo 22 un poquito más caro porque cambian presentaciones y cambia todo perfecto todo 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 Gracias por ver el video.